Próximo concursante de este reto del día. ¿Saben cuál es? No se lo pierdan, vamos. Ahí vienen unas viejitas, ¿será? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo ven ahí, madrecita? Excelente, gracias a ti. ¿Cómo está de salud? ¿Qué? Ay, me alegra mucho que esté bien de salud. Yo vengo hoy con un reto, el reto más viral de Facebook. Yo sé que de pronto no, porque pues obviamente ustedes ya están un poquito desactualizadas. Sí, porque las nietas mías están pendientes de eso. Y te mostraron cómo era el reto y todo. ¿Qué te parece si te ofrezco 500 mil pesos y nos vamos a hacer el reto? Bueno, un millón de pesos. Por un millón de pesos. Un millón de pesos le puede servir para irse a comprarse otra moneta. Voy a poner zapatitos, ir al spa, a la peluquería, o sacar a comer al móvil. Pero no importa, yo tengo aquí. ¿Apuntan o no? ¿Millón y diez? ¿Por un millón y diez? Bueno, este papá es... Mi gente, vamos a ver qué belita. Vamos a ver cómo resulta este reto del día de hoy. Yo creo que sí lo va a aguantar o no. Bueno, esto lo vamos a ver en momento. Uy, esto está emocionante. Muy emocionante. Ahí viene, ahí viene. Puedes dominar, Dios. ¿Listo, madre? Madrecita, vamos a activarle el número uno. Número uno. Ay, madrecita, ¿qué siente? Le está doliendo la cadera. No, unas cosquillitas. Ah, unas cosquillitas. ¿Usted nunca había sentido unas cosquillitas así? Años que no sentía esa cosquilla. Ay, ay, Dios mío. Ay, ay, Dios. Ay, madre, ¿qué siente, madre? Ay, Dios mío. No puede explicarnos de pronto qué está sintiendo. Vamos a ponerle el tres. Ay, Dios mío. Madrecita, ¿qué siente? Que no siento será la pregunta. Que no siento. Vamos a ponerle... Ay, madrecita, si se puede levantar. Y le falta a las seis. Vamos para las cinco. Ay, madrecita. Yo creo que te va a tocar ya con un pulo. Ay, mija, ya voy por... Vamos a terminar esto para que se lleve el millón quinientos, madres. Ay, 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 madrecita. Ay, Dios mío, madrecita. Listo, listo. De verdad, madrecita. No, no, no. Madrecita. Pensé que me iba a dar algo, pero... No sabéis lo que estás haciendo yo, pero... Bueno, madrecita, entonces ya dijo, ya lo dijo. Se ganó un millón quinientos, madres, para que lo disfruten. No, se me tocó invertir en batería. Un millón de pesos para que lo bose, ¿oyó? Bueno, madrecita, ahí están. Quédense porque viene con el siguiente reto y la próxima víctima.